En el año 1903, en Sim, en Rusia, nace el físico Igor Kurkatov, que fue el fundador de la controversial industria nuclear soviética y constructor de la primera bomba termonuclear. Se le conoce a este hombre, a Kurkatov, como el padre de la bomba soviética. Y fíjense lo que es la vida. Afortunadamente, Kurkatov llegó a la solución de la primera bomba nuclear atómica en épocas de Nikita Khrushchev, pero llegó después de que llegó la bomba nuclear a ser descubierta en el proyecto Manhattan por los Estados Unidos. Si hubiera sido de otra manera, tal vez, por supuesto que la historia hubiera cambiado, pero Kurkatov aceleró este proceso, le presentó el proyecto a Stalin, Stalin ya no le dio tiempo, y muere Stalin, muchos dirán afortunadamente, matan a Georg Iberia, Molotov, Porochilov y el propio Khrushchev, hay que decirlo. Y Khrushchev es el que le da la bienvenida a la era nuclear ya en las épocas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con una potencia nuclear. Kurkatov.